El principal motivo es la instalación de este macrohostel que se pretende instalar en la Plaza de los Burgos. Este es un proyecto que nos preocupa bastante como vecinos y vecinas del barrio, sobre todo debido a su enorme dimensión. Estamos hablando de un proyecto que básicamente va a tener una dimensión un poquito menor que el Tres Reyes. Pensamos que no es de ninguna forma el espacio ni cubre ninguna necesidad que ahora mismo tenga este barrio. Esto va a ahondar más en un problema de masificación que hoy en día ya es bastante evidente que se da en el casco viejo. No pensamos, no estamos para nada en contra del modelo de negocio, pero sí estamos en contra de instalar algo de estas dimensiones en este espacio. Estamos hartos, más que hartos y no podemos soportarlo más. Y no queremos el hostel UFU. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!